Las cuestiones tienen que ver con los acuerdos. Los acuerdos no se pudieron concretar. Se presentaron con dos listas. Una de las listas, de acuerdo a lo que informa la Junta Electoral del Partido Justicialista, no había contado con las formalidades en términos diabales que correspondía y, por un lado, se judicializó. Así que estamos en esa instancia judicial para ver cómo se resuelve. No nos debe extrañar que el Partido Justicia tenga interna, no nos debe extrañar que pasen otras cosas, porque en realidad es un partido importante, con mucha trayectoria y la herramienta que tienen todos los partidos políticos cuando no nos ponemos de acuerdo en hacer las listas que cada uno crea correspondientes y participar y hacer participar a todos los electorados propios del partido. Ahora, llegando a la justicia, ¿cuál es la instancia que se plantea? Se pierde todo esto que se había buscado en principio. Sí, la verdad que es una instancia compleja porque ya no se resuelve la política, la gente, el voto, las herramientas habitables. Ya en sede judicial seguramente se van a resolver las cuestiones sobre lo viable o no de la vista del compañero. Doctor, el hecho de que en las últimas elecciones generales haya ganado la Libertad de Avanzo un partido nuevo, que próximamente estén de cara o próximas elecciones legislativas, ¿hace que se planteen estas cuestiones para ver quiénes van a ser los mejores candidatos que ponga el PJ? Bueno, yo creo que uno tiene que tener una mirada sobre lo que está pasando en el país, uno tiene que tener una mirada sobre los resultados de las elecciones del año pasado, uno tiene que tener una mirada sobre la instalación a nivel nacional de la boleta única. Me parece que tenemos que comenzar a mirar con espíritu crítico, por supuesto, pero con la mejor de las posiciones para generar la mejor oferta electoral posible dentro del Partido Justicialista o del presidente que conformemos con todos los sectores poderesistas. Ahora, doctor, ¿esta situación no se termina de definir beneficio o perjudica al Partido Justicialista? A mí me hubiese gustado que esto se resuelva en términos de la política, en términos del partido, en la institucionalidad, en las urnas, pero bueno, evidentemente hay una cuestión que la Junta Electoral ha rechazado, la gente de la línea de Quintela ha judicializado. Doctor Moreno, quien es referente de la lista de Quintela a nivel local, ha cuestionado duramente a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que ya es momento de las nuevas generaciones en política. ¿Se puede jubilar a líderes tan importantes, más a nivel nacional? Mire, cada uno puede tener la mirada que quiera, me parece que es correcto, cada uno puede opinar lo que quiera, me parece que cada uno tiene todo su derecho, yo no voy a ser quien va a descubrir las características que tiene Cristina Kirchner, dos vicepresidentes, dos vicepresidentes, dos vicepresidentes, años militando en el partido justicialista, años trabajando en el Senado de la Nación, un estadista, una mujer que ha dado todo, que puede seguir dando, sin duda, si se presenta, porque está en condiciones, cree, está convencida de que su aporte todavía puede ser útil y necesario el partido justicialista. Todo esto, todo lo supuestro y lo que sigue, se termina cuando se habla de la jubla, por eso uno siempre está a favor de la jubla, y no de estos procesos así, de judicialización. De todas formas, bueno, queda ahí, yo lo voy a dar que lo sé, el doctor Moreno tendrá sus cuestiones para decir eso, que tiene una personalidad, una personalidad política más importante en los últimos años de la República Argentina, así que la verdad es que todo lo que podamos decir es poco, es una mujer brillante, lo cual no significa que Juan Pelo Diego no pueda presentar a la jubla, no crea que haya que instalar un proceso de renovación, parece que son cosas que van a niveles distintos, cada uno tomará la decisión que tiene que tomar, si se habilitan a la jubla y ahí se verá.